bueno que tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título el día de hoy les traigo un nuevo evento donde todos ustedes tienen la chance de poderse ganar una skin épica completamente gratis por la colaboración que tiene mobile legends con hasbro y transformers para poder participar en este evento van a picarle en el link que les voy a dejar y abajito una descripción porque ahorita mismo dentro del juego como que todavía no está habilitado y una vez que le piquen van a agarrar e irse hacia esta página que ustedes ven dentro de google chrome una vez que estén en esta página endereza en el dispositivo porque ustedes saben bien que siempre estos eventos necesitan el dispositivo en modo vertical y como pueden ver aquí estamos en el evento y pues de qué trata este evento pues básicamente de lo que trata es que nosotros tenemos que tratar de coleccionar lo que son los cristales de energón que son bastante importantes para que nosotros podamos subir de nivel como pueden ver aquí dice nivel 1 260 sobre 500 y que nos falta 240 puntos para llegar al nivel 2 entonces me preguntan leo para qué yo quiero subir de nivel pues tú quieres subir de nivel para poder coleccionar todas estas recompensas que tenemos por aquí por ejemplo en el nivel 1 que recompensas vas a tener vas a tener por ejemplo aquí una cajita que te va a dar una apariencia de prueba épica por un día también te pueden dar este cofrecito donde te dan la chance de que puedas tener las skins de prueba tanto de ex borg de granger y también de este saber johnson y finalmente también te pueden dar lo que viene a ser el cubo de enregón que va a ser útil para el 24 de agosto cuando se lance el evento oficial de transformers si subes al nivel 2 te pueden dar ya desde el nivel 2 la chance de poder adquirir la skin permanente de juicio final de granger que está bastante cool aparte también te puedes ganar lo que viene a ser el fondo personalizado de optimus prime para que puedas tenerlo de colección si llegas al nivel 3 los premios que vas a tener van a ser más que nada en este cofrecito la skin permanente de ex borg la skin de prueba de johnson y también el screen de prueba de granger y aparte también el fondito de bombo y para que tú también lo puedas tener como colección si llegas al nivel 4 vas a poder ganarte la skin permanente de bomberos de johnson o también te puedes ganar lo que viene a ser el fondo personalizado de megatron está bastante cool tienes tres fondos que te puedas ganar ya tres skins permanentes que puedes tener si llegas al nivel 5 tienes la chance de poderte ganar una tarjeta de prueba de la membresía vía y por siete días y si en este caso también llegas a este nivel puedes reclamar este cofre donde te van a dar megáfonos o también efectos de reaparición o también de teleporte dentro del juego pero lo más interesante y el premio más grande viene a ser la skin de ex borg que ustedes ven por aquí si llegas a nivel 6 automáticamente te regalan la skin épica de ex borg tesla maniac así que aprovechen esto porque verdad aquí te puedes ganar cuatro skins te puedes ganar aquí la skin de granger te puedes ganar la skin de ex borg la simple que es la del star también te puedes ganar aquí la skin de jefe de bomberos del uber y finalmente te puedes ganar la skin épica de ex borg o sea cuatro skins al menos te vas a ganar uno así que participen gente porque la épica está 100% garantizada para poder participar y subir un nivel lo que tienes que hacer más que nada es compartir el evento como dice acá tienes que cumplir estas misiones como por ejemplo ver el trailer iniciar sesión invitar a tus amigos invitar jugadores veteranos y pues todo eso te van a empezar a dar cristales de energón para que tú le piques aquí sortes y puedas subir poco a poco de nivel y puedas ir reclamando tus recompensas las recompensas van llegando poco a poco a tu buzón de mobile legends así que no hay ningún problema así que aprovechen este evento para poderse ganar estas skins pero como pueden ver son skins permanentes que en verdad están bastante cool y se está garantizando que ustedes puedan ganar la skin épica sin ningún problema así que aprovechen compartan el evento traten de participar junto en cristales de energón y se van a poder ganar un skin completamente gratis así que nada vamos a regresar aquí a mobile legends a ver qué es lo que pasa y vamos a ir a una partida en el modo coliseo ustedes saben siempre que cada partida en el modo coliseo bueno que cada evento perdón viene con una partida en el modo coliseo ya me estoy bloqueando o sea no sé qué está pasando que las cosas están yendo a la inversa pero igual ok vamos a darle aquí al coliseo como les iba diciendo está bastante cool que montún saque un evento así como que tipo anunciando la colaboración de transformers porque el evento así de transformers llega el 24 de agosto donde todos ustedes pueden tener la chance de adquirir una apariencia oficial de transformers una apariencia de colección que en verdad está bastante cool o sea en verdad imagínense tener optimus prime dentro de las partidas clasificatorias se le daría como un toque mucho más especial imagínense tener a megatron o también a bumblebee dentro de las partidas clasificatorias sería bastante cool a ver tenemos aquí a aurora y a diggy a ver en su equipo tenemos un cecilion una leyla un exborg este podemos ir con aurora pero no sería tan divertido así que vamos a ir con día vamos a ir con día a ver qué es lo que pasa cosa que también ayudamos a nuestro equipo porque todo el mundo es de daño y pues nadie se ha preocupado en aguante entonces nosotros podemos como que brindar un poco de apoyo vale vamos a utilizar esto que es pues el emblema de los apoyos más que nada para que aumente el daño que nuestros aliados pueden hacer a nuestros enemigos cada vez que nosotros le hagamos daño con algún poder o ataque básico así que también eso es importante a ver en equipo de un hijo tenemos una odette tenemos un mincitar un hans un baratz y un exborge buen equipo buen equipo o sea la odette en coliseo te destroza sin piedad y pues el mincitar también es bastante fastidioso pero lo bueno es que nosotros somos buen contra tanto de odette como de mincitar porque con el último poder podemos hacer que nuestros aliados escapen inclusive con armadura y puedan sobrevivir sin ningún problema vale así que vamos a ver qué es lo que sucede falta que cargue el exborg del equipo enemigo y la leyla de nuestro equipo la ley ya está yendo está a 80 a 90 y listo ya cargó y simplemente falta el exborg ahí está cargando todo bien un exborg con este bueno que raro en un exborg con venganza aunque a veces he visto algunos pero no es tan usual ok aquí estamos con diggy con el señor google vamos a comprar puro este orbe de regeneración de maná vale venimos acá compramos esto y esto y ahora sí vamos al combate mejoramos la bombita dos veces la primera y ahora sí vamos a luchar gente vamos a luchar lo que más podamos ahora vamos a ver cuidado que la gente ya está agresiva la gente ya está agresiva vamos a poner eso para acá entonces vamos a poner otra bombita otra bomba y listo que podemos otra bomba y no pasó nada y vamos a lanzar la ráfaga aquí a exborg cuidado y lanzan también el enganche vamos a hacer aquí otra bomba y lanzamos aquí la segunda enganchamos en este caso a mincitar ataque básico y muy bien estiró la pata vamos a poner aquí también otra bomba aunque no tenemos vamos a matar a exborg ahí está exborg goodbye le cayó si se murió muy bien diggy un bombazo al pobre exborg al chico al chico cómo se llama al chico que se divierte al chico cyborg ahora vamos a lanzar esto para acá uf 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 nos está bajando un montón de vida eh sin roche nos está bajando un montón de vida no 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 vete 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 cochino vete 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 cochino vete uf vete 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 no miércoles nos ha matado que que rata a ver vamos a empezar a atacar acá girando un poquitito aunque no hacemos mucho daño ya pero bueno algo es algo vamos a vender esto y nos vamos a comprar las botas cercanas vale como se puede mostrar un poco más tranquilos hay que esperamos un ratito listo se abre el huevito y ahora sí otra vez al combate listo a ver tenemos ya tres bombas vamos a poner aquí una bomba y otra bombita para acá no nos crees que se nos va que se nos va lanzamos esto para acá ahí está el exborg otra vez la bombita para acá excelente y listo es todo bien todo bien a ver cuyo que están los carros este vamos a lanzar esto para acá cuidado de este escapando el barat ya no pasa nada primerita para acá uy 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 caramba cuidado con el hanzo el hanzo es mañoso el hanzo es mañosísimo señores maños y no exborg no se muere exborg júrate papá hoy no es tu día hoy no es tu día compañero lanzamos esto para acá que no se vaya a ver patata o word nos dice saludos un saludo para ti patata a ver cuidado estamos atacando acá este cuidado con el barat que nos pisa y nos hace pollo grito a ver espérense a este otra vez el barat está metiendo su pie vamos a hacer otra bombita a ver bomburris necesitamos mejorar más el primer poder para tener más bombas porque ahorita sólo tenemos tres y eso no conviene a ver esto de ahorita si odet entra nos mata de verdad si odet entra ahorita nos mata vamos a lanzar ahí una bomburri le cae a alguien a nadie a ver cuidado de ese lado de muy bien le va a caer le va a caer le va a caer le cae le cae aquí vamos aquí la segunda y le va a jalar otra vez una bombita esa odette está como que de miedo a ver lanzamos eso para acá cuidado que nos jalan que nos jalan que nos jalan a ver espérense vamos a ir por este ladito no 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 juraba que ya nos jalaba no no caramba nos ha matado el exborg te pasas amiguito vamos a atacarle aquí y listo lo importante es nuestra pasiva nuestra pasiva es importante les hacen mucho más daño a los héroes del equipo enemigo cuando nosotros les hacemos daño así que tenemos que seguir en combate gente tenemos que seguir en combate aunque ya todos se han muerto en mi equipo ok retirada gente retirada 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 y aquí revienta 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 pollito ha reventó el pollito vamos a lanzar esto para acá la jaladita otra vez esto para acá bombita 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 una bombita activamos el ulti y nos vamos a ver vete 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 excelente 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 por qué me aparece el parpadeo qué fue qué fue vamos a poner para acá otra vez no no el hansu 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 cochinos el hansu es cochino gente el hansu es bien cochino a ver ahí está el exborg del equipo enemigo que le está bueno el exborg del equipo enemigo está que se fría al al exborg de mi equipo eh vamos aquí golpear y excelente excelente el derrot se ha bajado el exborg del equipo enemigo y vamos bien eh a ver a ver nos han tumbado todo o sea no vamos tan bien pero algo es algo eh a ver atacamos acá aunque nosotros no hacemos daño a los crips en modo huevo a ver cuido con esto nos vamos para acá lanzamos esto paraquisito lanza 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 esto para acá lanzamos esto para acá también ahí lo hemos jalado otra bombita y listo eh a ver con cuidado eh creo que un poquito de daño mágico nos haría bien o sea digo nomás lanzamos aquí una bombita vamos a mejorar esto pero no te vas no te vas no te vas amiguito no te vas a ver pero mátenlo pues el exborg no lo mata caramba no 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 el hansu el hansu ahora sí ahora sí hansu a ver a ver qué vas a hacer qué vas a hacer en modo en modo humano es bastante frágil eh lanzamos esto para acá nos vamos para atrás ahí sí excelente nos hemos escapado bien del exborg este la audiencia está para un cocacho vamos a vamos a apuntarle bien vamos a apuntar vamos a apuntar vamos a apuntar caramba barats muévete barats muévete si no te mueves no te ataco listo miércoles no le hemos dado muy tarde caramba el el hansu el hansu siempre atacando con el alma o sea acá le le cae bien al hansu eso porque como todos estamos pues juntos o sea tiene como que cierta ventaja no entonces resiste bien el tipo resiste bien ok vamos a vender todo esto que ya no lo necesitamos porque ya tenemos el talismán entonces vamos a comprar varita mágica para poder agarrar y tener mucho más daño y por esto puedes bajarnos a la gente ok ellas otra vez el ganso que pues está allí haciendo la gente vamos a lanzar aquí la bombi y la bomburri atacamos de nuevo miércoles no se lo han bajado a este el hansu vamos a ir donde su cuerpo ya a ver amiguito activar esto para nos vamos a no pasó nada se ha asustado eh vean cómo se asusta de un de un de un pollo el hansu sea valiente con el alma pero pero así en cuerpo humano se orina a ver cuidado eh hay que esperar que tengamos aquí una bombita vamos a poner aquí una bomba bomburri y listo eh pum le cae el hansu uff el hansu está con poca vida está matable está matable está matable vamos a poner esto para acá no 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 me quiero morir no me quiero morir no no cómeme cómeme ya está bien está bien pensé que la odette iba a activar su ulti por eso estaba pidiendo que me coma a ver vámonos 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 caramba este este barat o sea de un pisotón nos echó pollo frito a ver vamos a empezar a atacar aquí falta poder ofensivo eso sí y el barat también que está aguantando mucho a ver a ver espérense atacamos acá no vamos a poder hacer mucho y hoy cecilio porque no hace nada cecilio aunque estás haciendo el típico jugador que se que se va así asustado y bueno al final el hansu lo mató y pues terminamos perdiendo la partida así que nada espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido solo les vemos en un siguiente videito para el canal el video para todos ustedes hasta la próxima